Y sin duda no quiere la pelea Por lo que estás oyendo Lo que estás oyendo Está un facilito, compadre, está un facilito ¿Para qué discutir? Si nos podemos reempar ¿Aquí quieres? Tú habla con él, habla con él Y hacemos lo que tú quieras Si yo te pegué por la espalda En simple manía ¿Qué le hiciste a esa baña? Esto no es de un profesional Si tu padre me viera Se moriría de la vergüenza Pegarle tu mano por la espalda Eso, bueno, a mí, como luchado profesional No va Bueno, te paso uno Para que te defiendan Mira Tú me llegaste a pegar por la espalda Con tus dos muchachos Eso no es de cobardes Tú solo Tú solito nada más No, no, es de cobardes No, es de cobardes No, es de coeldas Sí, no, sí, no, se lo hubierо No, es de cobardes No, sí, no No, sí Look No, no Estoy vacaciones No, sí Gracias a ti Este femenino Y, aquí way lo que sea pero no hay que conseguir si no has usado entonces estaba ahí estaba todo el mercado entonces si no sabe mejor ¿no de los demás? ¿sí ya sabe? era sin despeño Bueno, señoras y señores, ahí está todo el tema de lo que se está calentando para este Triple Manía Regia, sabiendo solamente los nombres sin tener aún la cartelera completa, los ánimos se calientan y eso solamente... ¡Suscríbete al canal!